... ...estos pies han llevado durante años el arte más depurado del baile español... ...a todos los países en la figura del gran bailarín Vicente Escudero. En Barcelona, donde actualmente vive, le vemos en compañía de María Márquez... ...que ha compartido con el maestro muchos días de triunfo. Ambos nos van a ofrecer unas demostraciones de su arte personalísimo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!